Cuando hay que hablar más delante del partido, ¿cómo lo vamos? Le hacemos un flaco favor al fútbol, ¿no? Yo creo que no ha tenido un buen día, creo que igual venía un poco predispuesto a un partido que no es el que se ha dado. Y probablemente en la primera acción que ha salido a la amarilla, pues tenemos todo muy bajo y nos hemos ido al descanso con seis amarillas y alguno podía caer o uno de ellos o uno de los amastos. Pero bueno, casi prefiero hablar del partido porque todos los equipos hemos hecho un esfuerzo en un día feo del bajo al fútbol. Un partido que estaba muy igualado, muy cerrado, que se podía abrir como se ha visto en una acción a balón parado en una segunda jugada como han acertado ellos. Nosotros ahí en ese momento teníamos que arriesgar, nos hemos visto favorecidos por la expulsión y hemos conseguido rescatar un punto, ¿no? Sinceramente, no sé si merecíamos más, pero tampoco creo que mereciéramos menos. Sí, a todas esas, pero que dos equipos que se han ganado, ¿no? ¿Antes de todas las leyes? Esa era mi sensación también, un partido muy táctico, donde nos conocíamos mucho, sabíamos cada uno quiénes eran las piezas claras del equipo rival y ninguno de los dos conseguíamos hacernos con claridad, ellos con más balón a lo mejor y nosotros enganchamos alguna transición que pudiera hacerles daño porque ellos tenían claro que no nos podían dejar correr hoy y las pocas veces nos han dejado correr, ¿no? Por eso te digo, el partido estaba muy, muy cerrado, se ha abierto por las circunstancias y al final, pues bueno, nos llevamos un punto, veníamos a por los tres, pero bueno, seguimos con nuestra buena dinámica y la semana que viene en casa. Vicente, ¿ha visto usted algo igual de salir a tarjeta amarilla por falta? Digo, es que ha sido bien, en un partido que ha tenido, ni malo rey entre los dos equipos, ni dureza, ni algo insólito, ¿no? Ha sido desconcertante, yo creo que la palabra es desconcertante para todos. Al final, ¿para qué? ¿Usted incluso a, no sé si a proteger un poco o me confundo? ¿Al ámbito? Sí. No, no, lo que pasa es que al final tenemos buena relación también con el cuerpo técnico y estamos todos muy calientes y simplemente ya se acababa, seguimos y ya está. No, nada más, ya te digo, al día en el momento que estamos todos muy desconcertados, pero bueno, al final ese partido ha salido así. Hay veces, intentando analizar el partido, se veía eso, que todo el equipo se conocía muy bien, lo ha dicho usted en la breve, lo ha dicho luego y tal, eso es lo que se ha encontrado ahí, de hecho ni el ambiente ha sido el de otra ocasión, el de la tarde me fría, y después de todo eso, el de trabajar también se han contagiado muchos errores, yo creo que es un poco todo... Sí, sí, lo que le digo, ellos no han podido implantar el juego que desarrollan, nosotros tenemos en un lado, nosotros no hemos podido correr que a los demás nos gusta robar y recuperar, ellos tenían claro dónde no podían perder, nosotros teníamos claro dónde queríamos enviar el balón para que ellos no nos robaran, y en eso estaba el partido, era un partido muy cerrado, muy táctico como he dicho antes, y conforme el partido se ha ido desconcertando por las circunstancias, yo creo que al final hemos parecido todos incluso un poco peores de los que somos realmente, nos llevamos un punto y casi me la quería seguir. Supongo que pensaba que te iban a pulsar uno de los que ya no hay, porque yo creo que en el primer tiempo no sé si vencía la posta letra, la de Álvaro y la de Tomás, luego por ejemplo, Ganet le ha hecho falta a Mario de tarjeta, Mario le ha hecho falta a Ganet de tarjeta, ya no las ha sacado. Estos partidos no son buenos para nadie, yo he estado sufriendo hasta el último saque de banda, cualquier rebote raro que pasara ahí, que pudiera pasar cualquier cosa, yo creo que no es bueno, ha sido una mala tarde y nada, sí. ¿Vale? Muy bien, gracias. Gracias.